Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta información que tenemos hasta ahora del mediodía ya, mediodía y algo más, que nosotros hemos comenzado a transmitir porque queremos contarle algo bueno, algo positivo, algo que a lo mejor nos va a llenar mucho el corazón en estos momentos de coronavirus, este momento que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Queremos hacerlo en forma positiva y por eso hemos invitado a gente importante de nuestra municipalidad y obviamente están aquí trabajando en terreno y aconcho para poder dar a conocer a ustedes algo que va a ser especial, especial para toda gente de nuestra comuna, especial para todos los que están acá hoy día pasándolo mal. Pero hoy día queremos darle un empuje, algo, no sé, darle esperanza y darle alegría a ustedes en sus casas. Y me encuentro a esta hora de la mañana con Waldo Quinteros, quien va a ser parte de una campaña importante y quiero que él lo explique con mayor cavidad porque tiene un nombre y ese nombre va a ir con un corazón en el mediodía. Bueno, Waldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Daniela, así es. Muchas gracias por la invitación. Como bien tú decías, estamos trabajando en una campaña que hoy día queremos dar el puntapié inicial. En nuestro recorrido por las calles junto al alcalde hemos visto mucho la necesidad de los vecinos, de la comunidad, muchos han perdido el empleo, ha habido esas situaciones, las viviendas en las casas. Y el alcalde Claudio Secovia nos ha pedido llegar a cada una de estas familias con una ayuda. Por lo tanto, hoy día damos inicio a la campaña Graneros Ayuda a Graneros. Hoy día es el lanzamiento de esta campaña Graneros Ayuda a Graneros. Este corazón que nosotros siempre hemos tenido ahí. Con el corazón. Con el corazón. Exacto. Donde vamos haciendo, durante toda la semana, prohibir la mayor cantidad de alimentos para poder ir en la ayuda de las personas que más lo necesiten, que han perdido el empleo. Si no tienen el día de comer en sus tiendas, nosotros vamos a llegar allá por lo solos no podemos, Daniela. Exacto. Por lo tanto, hoy día parte de esta campaña donde usted vecino, usted vecino que nos está viendo, que nos está escuchando, es clave para poder garantizar el éxito de hoy día esta campaña solidaria que, como decía, pretende reunir la mayor cantidad de alimentos, los que van a ser distribuidos también dentro de la misma comuna para ir en ayuda de estas familias que tanto lo necesitan. Bueno, expliquemos entonces a la gente, Waldo, ¿cuál va a ser la dinámica? Nosotros vamos a hacer entonces este llamado a nuestros granerinos a que donen lo poquito que tengan, que puede ser mucho, puede ser poco. ¿Cómo va a ser esto de ir? ¿Dónde, por ejemplo, van a tener la gente a venir a dejar su donación? Ya, perfecto. Mira, nosotros hoy día, en este minuto, todos los días está saliendo un grupo de sanitizadores casa a casa. Tenemos una calendarización. Por lo tanto, muchas veces la gente nos dice, oye, ¿cuánto les debemos? Explicamos que es un servicio gratuito que ha implementado la municipalidad a través del alcalde Claudio Segovia y que, obviamente, no se paga por ello. Por supuesto. Pero, si la vecina, el vecino que le vamos a sanitizar quiere aportar con algo, le vamos a pedir un aporte en algún alimento no perecible. Perfecto. Ya, también vamos a instalar y vamos a poner unos centros de acopio de alimentos afuera de los supermercados, unimar de cuenta. Ya, ya. ¿Para qué? Para que los vecinos puedan hacer ahí o dejar ahí, cuando van a comprar para su vivienda, para su hogar, puedan dejar ahí su donación. Perfecto. Entonces, vamos a recorrer toda la ciudad, van a haber vehículos municipales que se van a desplegar a través del territorio comunal para poder dar a conocer esta campaña que, como te decía, hoy día estamos dando inicio a través de este medio. Qué bueno. Hoy, de verdad, estamos muy contentos porque queremos hacerlo, llegar a la gente de manera positiva. Sabemos, y como tú lo dijiste, muy temprano en la mañana, ya ustedes han hecho este recorrido durante ya varias semanas de ir a sanitizar casa por casa, ¿cierto? Hacer todo este recorrido de ir higienizando, pero también van conociendo las realidades y eso también es triste, duro, pero queremos hacer llegar a ustedes esta iniciativa que, por supuesto, hoy día ya trabajaron en la mañana temprano en reunión para coordinar, para poder ir realizando esta campaña de Graneros Ayuda a Graneros. Importante también decir y volver a insistir, todas las personas que van a hacer esta sanitización durante la mañana van, aparte de con toda la implementación, van con el carnet de la municipalidad. Entonces, es importante que si alguien, usted, golpea su puerta y quiere pedir alguna ayuda, sepa que estas personas están absolutamente autorizadas por la municipalidad para hacer este retiro de esta donación. Pero lo importante es conocer ya de que queremos llegar a las casas de esta gente que lo está pasando mal y darle también alegría. Alegría que esto ya lo vamos a pasar, pero lo vamos a pasar juntos. Solo no están y por eso ahora es importante que ustedes hagan este lanzamiento. ¿Qué más tienen pensado, por ejemplo, durante cuántos días, por ejemplo, vamos a hacer esta campaña? La idea es una especie de teletón comunal que vamos a dar inicio, que estamos ya dando inicio, de hecho hay un equipo ya que se está desplegando. Y la idea es poder dentro de esta semana, Daniela, reunir la mayor cantidad de alimentos. Después viene todo un proceso de ver, reunir, hacer la separación y armar estas canastas que vamos a ir a entregar a las viviendas donde los vecinos y vecinas van a poder ser beneficiados de la misma ayuda que los vecinos nos van a entregar. Hay que señalar, Daniela, y en esto quiero ser súper categórico, el tema de la sanitización no tiene costo alguno, es gratuito. Por lo tanto, vecina, vecino, si usted puede aportar va a ser bien recibido. Si no puede aportar porque no tiene, no se preocupe, su vivienda va a ser sanitizada de la misma forma que todas las viviendas de la comuna. Exacto, y que se va a seguir haciendo. Por lo tanto, es importante decirles que esto no tiene cobro, no tiene costo alguno, sino que es una campaña solidaria y voluntaria donde, como tú decías, con este corazón estamos apuntando a la solidaridad de cada uno de los vecinos y vecinas de Granero. A pesar de lo malo que nos estamos pasando, todos hemos tenido esta sensación de angustia, que no sabemos qué va a pasar, esa ansiedad que tenemos todos los días, bueno, no estamos solos, la municipalidad también ha hecho un gran trabajo en terreno, ha ido ayudando a los abuelitos, han hecho el Yo te cuido, España, yo te cuido a los abuelitos, han ido a ver justamente a la gente que está en situación de calle, usted, todo un equipo a full trabajando en terreno para seguir cuidando y apoyando en este proceso tan difícil. Oye, ¿qué invitamos al alcalde? Me parece que dejemos al alcalde Daniela porque nosotros ya activamos todo esto, Granero, y yo ya quiero salir a buscar, ya tenemos algunos contactos, tenemos gente que nos está esperando, y como les decía, el alcalde nos ha pedido activar todo este tema solidario y en eso estamos, estamos ansiosos, no lo hemos dicho nunca, sabemos que usted tiene un gran corazón, sabemos que nos va a ir increíble en esta primera teletón comunal, este Granero, ayuda a Granero. ¿Para qué, Daniela? Para que cuando pase todo esto, volvamos juntos a abrazarnos, a ponernos de pie, y como les decía, tenemos ahí nuestro alcalde que lidera todo este tema solidario. Y también contarle a los vecinos y vecinas que nos están ahí viendo y escuchando que el día miércoles partimos ya con esto, con esta teletón, donde todos los funcionarios municipales vamos a traer nuestro aporte, así que nosotros vamos a dar el ejemplo también como funcionarios públicos, funcionarios municipales, donde el día miércoles todos los funcionarios municipales vamos a hacer llegar nuestra ayuda acá, a un lugar de acopio que ya está definido, así es que no crea vecino o vecina que solamente le estamos pidiendo a usted, sino que también nosotros como funcionarios hemos querido dar el ejemplo y también nos vamos a poner en esta campaña solidaria obviamente, así es que tenemos harto trabajo por delante, se estaban impulsando muchas ideas, pero hoy día lo más importante es que podamos llegar donde las familias que vivían no tienen absolutamente nada. Bueno, Waldo Quintero, para que ustedes sepan, es el coordinador de esta campaña y el lanzamiento de hoy, Graneros Ayuda a Graneros, y ya tenemos a nuestro alcalde, por favor, venga acá, qué bueno que esté aquí y qué buena esta idea, qué linda campaña vamos a tener, alcalde, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo está? Para todas las vecinas, los vecinos. Dile que nosotros no habríamos pensado hacer algo así, no habría estado en nuestro foro interno la posibilidad de llegar a estas instancias. Decirles que lo que queremos hacer es algo distinto, que tenga que ver con la dignidad de los seres humanos, con que en cada casa de la ciudad sabemos que la tienda un tremendo corazón, y que en cada sonrisa de un niño, en cada familia, hay algo que nos lleva a ser solidarios, y eso es el amor, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como pueblo. Y yo quiero decirle a usted que está en la Capricornio, en la Villa Fiat, en la Sagrada Familia, en la Rafael Carballo, en el sector El Parque, en Los Lagos. Usted que está en el sector Tunís, en el sector rural, queremos hacerle una invitación gigante. En este instante, según nuestras estimaciones, son miles de personas que han quedado desempleadas. Son miles de personas que quedaron sin trabajo, miles de mujeres que son jefas de hogar y que no tienen cómo lograr llevar el sustento a sus hogares. El Estado le ha entregado una prebenda, un recurso, para poder subsistir durante estos días, pero se viene fea la cosa. Y nosotros hemos tomado la decisión, en una reunión que acaba de terminar, de hacer una campaña solidaria, que consiste en juntar el máximo de canastas familiares posibles para que podamos llegar rápido con la ayuda. Por nuestra parte, como municipio, tal como decía Waldo, quien va a ser el coordinador general de esta actividad, vamos a comprar canastas familiares para ayudar a personas, pero no va a ser suficiente. Nuestros cálculos es que de la población total de la ciudad, más de la mitad de la población están afectadas. Vale decir, de las 8.000 viviendas que hay en Granero, 4.000 están sin trabajo. Los miembros de las familias están sin trabajo. Esto significa dolor humano, y dolor que usted sabe qué significa. Y usted sabe cómo se suple ese dolor, y con algo, con una palabra mágica que se llama solidaridad. Estamos invitando a la gente de Granero a una cruzada gigante. A los que tienen poco, que den poco. A los que tienen más, que den todo lo que puedan para reunir alimentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal como lo ha señalado Waldo, equipos municipales van a recorrer la ciudad y van a requerir de su ayuda. Van a ser personas con una identificación que van a recorrer su casa y le van a pedir a usted, probablemente en un horario que se encuentre en su domicilio, ayuda. Nadie es tan pobre que no pueda dar nada. Y en esta cruzada todo sirve. Le vamos a pedir a los dirigentes vecinales que comiencen a avisarle en este instante a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que estamos iniciando probablemente la campaña solidaria más grande de la historia, donde podamos reunir alimentos no perecibles para miles de familias que están ingresando en un tiempo oscuro, que están ingresando o iniciando probablemente la pandemia más dolorosa, que es la pandemia del hambre. Y en ese sentido, usted, vecina, usted vecino, tiene una tarea. A usted que es miembro de las organizaciones sociales, a usted que es parte de la vida cívica de la ciudad. Lo queremos invitar a que se sume, a los empresarios, a los trabajadores, a la gente que tiene la oportunidad de traer trabajo y que este fin de semana tuvo la ocasión de ir al supermercado. Acompáñenos con un donativo muy sencillo, muy simple, que va a ser recolectado con nuestras camionetas y que van a ser seguidos a través de esta señal que usted va a poder ver y que esperamos y le pedimos con mucha humildad que pueda compartir con este botoncito que está ahí para que podamos hacer de esto una cadena solidaria. Hacer de este medio de comunicación la primera campaña que se ha hecho a través de Internet. Queremos emplazar a los amigos de la radio comunitaria, a los amigos de los medios de comunicación, a Vida TV, también a Felipe que trabaja con un medio también importante, a Andrés, a varios amigos que les gusta la comunicación y que se vengan, que se vengan a ser parte de una campaña gigante en la cual nadie puede quedar afuera. Le queremos pedir a usted que seamos capaces de reunir el máximo de ganancias familiares para entregárselas a las familias. La forma que va a ser distribuida es muy importante para nosotros. Hay miles de familias, miles de familias que están hoy sin coronavirus, sumidas en la pobreza. Pero hay un tanto de miles más que han ingresado a esta dolorosa estacionalidad y que va a ser difícil de superar. Y queremos decirlo con harta fuerza y con harta claridad, esto no se va a superar ni en uno, ni en dos, ni en tres meses. Esto llegó para quedarse entre nosotros. Por lo tanto, la tarea de la solidaridad es fundamental. Y ahí queremos que usted nos ayude, que sea parte de aquellos hombres y mujeres que van a hacer historia entregando su donativo a través de esta campaña. Y vamos a iniciar los próximos minutos con un despacho en directo desde algún lugar de la ciudad donde nuestros equipos ya se están trasladando para encontrarse con usted, con su solidaridad, con su amor al prójimo, con su cariño, para poder ayudar en estos momentos en que hay muchas familias que necesitan, que están sumidas en el dolor y que por dignidad y por pudor no lo van a decir. Vamos a abrir una línea telefónica donde las personas van a poder decirnos, llamarnos. Y usted misma puede inscribir alguna familia que usted crea que se merece su ayuda, la ayuda de la ciudad. Así que iniciamos a partir de este instante la campaña solidaria más grande de la historia, más fraterna y más unitaria que hayamos tenido. Aquí no sobra a nadie. Invitamos a los bomberos, a los miembros de la Cruz Roja, a los deportistas, a las instituciones deportivas, a que se puedan poner y que sus representantes vengan a dejar su ayuda aquí a la municipalidad que va a ser un centro de acopio aquí en calle Guillermo de Ríos, número 50. También habilitaremos la municipalidad que está en la plaza como centro de acopio donde se harán despachos en directo con la ayuda que ustedes nos hagan llegar. Las instituciones tienen que estar presentes. Sabemos que a pesar de la distancia están vivas, que están con fuerza, que están con energía. Y le queremos pedir a usted con mucha humildad que nos pongamos todos en campaña, todos a trabajar para que nuestra ciudad sea una de las ciudades donde más se demuestre la solidaridad. Esto nos deja de lado la tarea que vamos a iniciar como municipio en muchas otras áreas. Pero esta área de la solidaridad es fundamental. Esta área de la solidaridad es demostrativa del amor que existe entre nosotros. Hoy día, sus alimentos, su ayuda va a servir de un abrazo fuerte a quienes más lo necesitan. Y esperamos que esto sea el inicio de un sueño de solidaridad, fraternidad y unidad entre nuestro pueblo. Así es, alcalde. Así que estamos muy motivados. Gracias por esa motivación que nos hace el mismo alcalde. Y también a Waldo, que hoy día ya se va a terreno a trabajar justamente a buscar quiénes son nuestros aportes, ¿cierto? Ya lo dijo el alcalde. Vamos a estar aquí en nuestra municipalidad de Guillermo de Ríos. También está la municipalidad del centro, ¿cierto? En la plaza misma. Hay lugares donde ustedes van a estar, podemos recibir sus ayudas. Hay también teléfonos, van a ustedes también a ir a las casas. La motivación es grande. Hay un corazón ahí que está latiendo y hay mucha gente que sufre. Nosotros queremos darle mucha alegría y queremos hacer la invitación desde ya. Los aportes los esperamos a todos. Esto comienza, ya comenzó, pero a las 3 de la tarde vamos a empezar ya a hacer todo este acopio, ¿cierto? Donde la gente va a poder venir, vamos a estar mostrando cómo se va a hacer este trabajo también en terreno. Así que estén súper atentos a nuestras redes sociales, estén muy atentos a toda nuestra información porque esta campaña ya comenzó y queremos decir, digámoslo juntos, ¡Graneros ayuda a graneros! Muy bien, muy bien. Queremos decir además, invitar a todos los artistas de la ciudad para que se puedan venir a colaborar y hacer una presentación aquí con los cuidados y los resguardos necesarios. Sin lugar a dudas, sabemos que hay muchos artistas que tienen mucho que mostrar y le hemos pedido a ellos que también nos acompañen durante esta jornada. Probablemente esta transmisión que usted vea en este instante no culmine en muchas horas más. Y nosotros ya hemos probado, ya no hemos probado, algunos de los muchachos que están aquí ya saben de lo que estamos hablando. Y lo hicimos cuando fuimos al sur de Chile con ayuda cuando se había producido una catástrofe ecológica tremenda y llevamos ayuda desde Granero. También en el norte chileno me correspondió en representación de la ciudad llevar prácticamente 3 camiones llenos de ayuda. Hoy día necesitamos completar miles de canastas familiares. Esa es nuestra meta. No vamos a poner un número porque sabemos que en esto no hay límites en la ayuda que usted pueda dar. Pero sabemos que usted en su casa está perada, está peradito de cosas, tiene cosas en su despensa. Eso hay que compartirlo. Eso hay que dárselo a quienes no tienen nada. Eso hay que dárselo a quienes a pesar de tener un título profesional, a pesar de ser jóvenes, han quedado sin trabajo. A esos hombres, a esas mujeres queremos abrazar a través de nosotros, a través de esta sintonía, que es una sintonía del aire. Es una sintonía muy concreta, muy profunda, porque queremos comunicarnos contigo. Y también si tú eres empresario y si eres una persona exitosa, también tienes que acompañarnos y llegar con la ayuda que miles de familias necesitan. A partir de este instante iniciamos una cruzada histórica en la ciudad y nadie sobra. Todos van a ser bienvenidos para que colaboremos con nuestra ciudad. Así es, alcalde. Bueno, los esperamos entonces. Sigan nuestra sintonía, sigan atentos nuestras redes sociales y les vamos a estar comentando cómo va esta campaña de Graneros Ayuda a Graneros. Que tengan buena tarde y por supuesto nos seguimos viendo. Chau.